Atención, este problema lo está teniendo todo el interior y todas las provincias porque le quitaron los subsidios para la subvención o para subsidiar el transporte público. Entonces, o lo paga la provincia o lo pagas vos. Las provincias algunas tienen plata, otras no. Bueno, esta es una medida de protesta justamente allí y veremos qué pasa con el servicio de transporte en Puerto Madryn. Fíjate. Sigue existiendo una diferencia de casi un millón de pesos en el sistema que para una empresa del calibre que es Seferino y la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio en la localidad sigue siendo un número más que importante y sigue siendo una situación crítica para el servicio que obviamente no va a poder pasar del mes de enero sin poder resolverse de alguna manera. Nuestra intención es que esta gran diferencia no sea volcada de lleno al pasaje para no generar un gran aumento, sino buscar un mix de alternativas que contemplen la posibilidad de optimizar el servicio ajustando algunos recorridos y frecuencias de las líneas que tienen muy pocos pasajeros y el resto sí, intentar volcar sobre el valor del boleto como para que el servicio tampoco se achique tanto y buscar dentro de la gran variedad de alternativas y posibilidades que hay para solucionar el problema buscar en conjunto con el Consejo Deliberante cuáles son las posibles soluciones. Hay que, por lo que dice el proyecto de ordenanza, evaluar no solo la tarifa sino también los recorridos, la cantidad de líneas, si se puede fusionar alguna, bueno, que no se pierda ningún puesto de trabajo tampoco. Son muchos factores que tienen que ver con la continuidad del servicio. Bueno, seguramente han podido hablar con los vecinos que son siempre los principales perjudicados en este caso. Sabemos que desde Ezeferino se hizo como ya un recorte que fueron las horas extras, ya hay modificaciones y puede haber más modificaciones. ¿Qué manifiestan los vecinos? Que ustedes son seguramente así el directo, ¿no? Sí, ya había reclamos, sobre todo de estudiantes que salían, por ejemplo, de cursar en la uni a las 10 de la noche y el colectivo último que pasaba era 10 menos 10, tenían que pedir permiso para salir un poco antes. Digo como un caso ejemplificador, pero si tenemos que recortar horarios, que no empiece tan temprano, quienes ingresan a trabajar a las 7, por ejemplo, o antes en alguna pesquera, o quienes lo precisan más tarde, estamos perjudicando. Digo, no solamente es la cuestión de la tarifa, que es lo que impacta directamente, sino también eso. Es decir, salgo de trabajar 9 y media, no llego al colectivo, o termino de estudiar a las 10, no llego a tomar el colectivo. Se pone en riesgo todo y creo que más allá de lo que podamos definir el día martes, o en realidad el miércoles cuando esté en marcha la comisión, no hay que dejar de ver estas cosas. Cuando quitan un subsidio le afecta a todos. Un día son los adultos mayores porque pierden con los medicamentos, otro día son los asalariados y en este caso el usuario del transporte público. En nuestra ciudad, si bien es una ciudad mediana, pequeña, las distancias no se pueden hacer caminando. Una persona que vive en este barrio o más allá hacia el oeste no puede llegar al centro caminando, al hospital, a la escuela, a un centro de salud o hacer un trámite en el centro. No hay que perder de vista eso. El neoliberalismo sigue ajustando a todo el país, siempre más a la Patagonia. Vimos el caso de la inflación, 50% en la Patagonia, y ahora pensar en pagar un boleto a 40 pesos. Es completamente inviable porque, digamos, no es que los salarios están creciendo, entonces uno dice, bueno, puedo pagar... No, no hay forma. Y esa persona tampoco tiene la opción... Digo, si no puede pagar un boleto a... Hoy se le complica pagarlo al valor actual. Si no se le va a poder pagar a 40, tampoco va a poder tomar un taxi remis que puede salir entre 80 a 100 pesos y llegar al centro. Digo, estas cosas son directamente las decisiones de la política nacional de Macri y este año tenemos la oportunidad de poner un freno a eso. Digo, la realidad de la ciudad la resolveremos en la semana con esta comisión, pero no dejemos de perder de vista esto que el gobierno de Macri nos sigue haciendo daño a todos los sectores.